Me encanta llegar a una ciudad que no conozco. La mejor escuela de la vida es poder viajar, por eso viajo, creo que es la mejor manera de aprender cosas nuevas, de ver cosas diferentes y de cierto modo romper la rutina de donde vives tú cada día. Si el gringo manda, échalo pa' afuera. Si el gringo se empeña, tírale una piedra. El camino es muy largo hasta la cama. ¡Epa!